El día de hoy vamos a estar jugando una partida de fasmofobia completamente sin escuchar para absolutamente nada. El único que no voy a escuchar soy yo. Ustedes sí van a escuchar todo lo que sucede en la partida, pero yo no me voy a enterar de qué es lo que sucede auditivamente. Lo único que voy a saber es si hay cacería, es mediante si la linterna parpadea o no parpadea, si de repente veo al fantasma en toda mi cara, no sé qué es lo que va a suceder. Este es el reto sin escuchar de fasmofobia. Pero antes de empezar, tenemos un sponsor el día de hoy. Vamos con él. Los exploradores son aburridos. Todos son iguales y te ofrecen lo mínimo para personalizar tu experiencia navegando en Internet. Sin embargo, existe Opera GX. Si ya has probado este navegador, es posible que te hayas confundido por la enorme cantidad de cosas que puedes modificar y ajustar. Pero recientemente Opera GX lanzó en su tienda el apartado de GX Mods, donde fácilmente encontrarás ajustes preestablecidos que te evitarán todo el trabajo y simplemente te dejarán disfrutando el resultado. Suena increíble. ¿What? No puedo creer que en el Discord, aquí en la pestaña de aquí ahorita podemos ver Discord, también le cambia el skin. O sea que no necesitas comprar Nitro. Nada más con esta cosa cambias completamente el skin de Discord. 10 de 10 la experiencia, ¿eh? Además, si eres un verdadero gamer con Opera GX, tienes una función especial con la que puedes limitar el uso del CPU y de la RAM mientras juegas, para que no tengas que sacrificar FPS si tienes que escuchar música mientras juegas, si quieres investigar algo, si quieres consultar la guía de Phasmophobia o alguno de mis videos. Miren nada más la diferencia de consumo entre Google Chrome y Opera GX cuando estamos escuchando a Lo-Fi Girl. Opera GX también te mantiene informado de nuevos lanzamientos, incluso te avisa si actualmente hay juegos gratis disponibles en alguna de las plataformas. Puedes descargar Opera GX completamente gratis para probarlo por tu propia cuenta y la verdad es que me ayudaría muchísimo si lo hicieras con alguno de los enlaces que dejo en la descripción o en el comentario fijado de este video. Pero pues sin más que agregar, prosigamos. Muchachos, no sé cómo le voy a hacer para jugar esta partida. Estamos en una dificultad pesadilla, verdaderamente, con una sola evidencia, pero no puedo escuchar nada, como ya pudieron haber visto. De hecho, si alcanzo a escuchar un poquito, le voy a bajar todo el audio. Ahí está. Le bajo todo el audio para no ver que se escuchó la linterna cuando la prendí. No quiero que se escuche absolutamente nada. Quiero que este reto sea tan lo opuesto a inmersivo como se pueda. Qué extraño, qué extraño. Tengo incidencia, tengo mechero. En caso de que el fantasma inicie que se de aquí a lo random, una sola evidencia. Obviamente no tenemos switch de la luz, pero sí tenemos escondites. Tendremos que buscar el hueso, escondites, prender el switch. Está la parte de abajo. Let's go. Vamos a ver si hay escondite aquí o si hay un objeto maldito. Si hay escondite y no hay posición maldita en la parte de abajo, tampoco está el hueso, ¿cierto? A ver. Hello, deja el show. Súbete la mini falda. Ah, está el escondite. Ya basta. Ya basta de tantas estupidez. A ver, apagamos esta luz. Vamos a prender esta de acá para seguir buscando el hueso. Escondites me parece que vi en el closet de ahí que estaba disponible. Así que ojito con eso. Mi prioridad ahorita es buscar el hueso y tratar de tomar la mejor cantidad. La mayor cantidad, no la mejor. La mayor cantidad de fotos posibles que se puedan en la posibilidad de lo posible. Pero aquí no hay escondite, tampoco hay hueso, pero voy a dejar esta luz prendida porque me va a servir muchísimo, siento yo. Para looper al fantasma en caso de que lo llegue a necesitar y tal. Pero en este cuarto, por ejemplo, no hay nada. Aquí no hay hueso tampoco, ¿verdad? Se me hace que haya estado en alguna de las habitaciones de aquí al lado del baño y de Nancy y eso. Ah, no, este no estaba disponible. Hello, estaba viendo visiones. Espérate. ¿Cómo estoy jugando este reto con incienso, mechero y tal? En vez de traerme... Ah, está disponible la escondita de Nancy. Y aquí está el hueso, la pata de Nancy. No puedo creerlo. ¿Esta niña les nació con una patota? ¿Ira pues? Patota. Eh, dejamos todo esto aquí. Vamos por el MF. Justo eso es a lo que iba a llegar con mi comentario. ¿Cómo estoy jugando la partida sin escuchar y nada? Y no traigo ni siquiera el MF o lo que sea para... Eh, percibir algún tipo de señal. Me voy a llevar el crucifijo, me voy a llevar el termómetro y me voy a llevar el MF. Voy a colocar un crucifijo cerca del escondite de Nancy. Para que yo sepa entonces el 100% de las veces que no va a iniciar cacería el fantasma. Porque siempre va a estar ayudándonos en el crucifijo. En caso... Pues ahorita yo no sé dónde está el fantasma. Verdaderamente. Sería cosa de buscar el cuarto. A partir de aquí. No está en Nancy, ¿vale? En el pasillo tal vez. ¡Uy! No. Se cancela todo. ¡Uy! No, se cancela. ¿Eh? ¿Se cancela? ¡Uy! ¿Será que está aquí el fantasma y que no se han configurado bien las temperaturas de los cuartos? Yo creo que sí, pero aquí me da 12 grados. Acá me da... Eh... 14 grados. Aquí me da 12. Aquí me da 17 grados. Verdaderamente yo creo que es el cuarto del fantasma. Yo creo que el fantasma está aquí en el pasillo, lo cual es Dios. ¿Será? Sí, 6.9. Tiene que estar aquí fijo. Tiene que estar aquí fijo. De hecho, aquí yo vi como que estaba desacomodado algo. Pero no sé qué, la verdad. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿No es nada? Literalmente no es nada. Me lo imaginé todo. ¡Eh! MF2, ¿dónde? MF2, aquí. Esta puerta la agarró. Tengo que ir a... Por el interno V para checar huellas. Eh... Me traigo otro crucifijo. Y me traigo cámara de fotos. Para tomar fotitos. De lo que necesitemos tomarle fotos. Crucifijo. Cámara de fotos. Linterno V para ver si es lo de huellas dactilares o no. También podría indicarnos si es un ovac. Que tal vez en caso de que la huella salga con más huellas de lo normal. A ver. No hay huellas dactilares. Vamos a colocar este aquí. Eh... Ya no alcanzamos la señal. Pero podemos tomarle foto a la pata de Nancy. Tal que así. Let's go. Ahí está. Eh... Pero pues por lo pronto eso sería todo. Voy a empezar a traer dentro de todo mi equipamiento. Me voy a traer la cámara de video. Me voy a traer también, eh... El proyector dots. Eh... La spirit boss. La cual no sé... No, yo creo que está bien tenerlo así en la configuración que lo tengo siempre. Si lo cambio de modo texto yo creo que me voy a terminar matando. Porque a lo mejor por ahí voy a activar el menú cuando no quiero activarlo. No lo voy a poder desactivar en alguna situación o algo por el estilo. Vamos a ver si hay orbes aquí. Pero no hay temperaturas. No hubo huellas. Eh... No veo orbes. Vamos a ponerte aquí. Me vas a preguntar. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? Dame una señal. ¿Me apagó un chiche de la luz? No. Dame una señal. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? No contestó. Vale. Confirmamos que está en la habitación porque sí estaba medio extraña la temperatura, eh... Verdaderamente. No, este no es el cuarto del fantasma. ¿En dónde estás? Conejo Blas. Frases de mi abuelita. Frases icónicas de mi abuelita. No se burlen de ella, ¿vale? ¿Qué fue eso? ¿Está cazando? No. Ok, ok. Ya se va a empezar a poner tensa la situación. Ahorita que... Empecemos a percibir cosas como cacerías y tal. Que no sean cacerías a final de cuentas, eh. Eh... Siento que parpadean cosas que no tienen que estar parpadeando para nada. ¿Checo el baño? A lo mejor cambió la habitación. En ese caso podríamos... Uy, está en el baño. Está en el baño. Vale, vale. Fantasma está en el baño. Vamos a poner uno aquí, más para acá. Vamos a preguntar a Speedbox acá. Ahorita checamos Orbe. ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? Vale, no contesto. Lo voy a dejar aquí. Voy a mover el Proyector Dots y voy a buscar... Bueno, dejen primero busco Orbe y ya después pongo el Proyector Dots. Ok. Con el Proyector Dots, ahí a full, no se alcanza a ver bien. Eh... No veo Orbes para... Ahí están los Orbes. Tenemos Orbes. ¿Podría ser posible Mímico? ¿Posible Falle? Ojo con el posible Falle, eh. Podría ser. Pero... Solo que me diera Temperaturas Bajo Cero. Huellas o Speedbox. Y por lo pronto no me ha dado ninguna de esas tres. Así que yo creo que esto no es un Mímico. Tendría que ser alguno de esos Fantasmas. Y podría ser una Banshee. Porque si me estuvo... Estuvo dando Temperaturas Extrañas. Puede ser que el Fantasma me haya estado siguiendo por aquí o por allá. Puede ser una Banshee. O simplemente puede ser que... Pues como el cuarto es muy pequeño y solamente tiene una sola salida. Pues el Fantasma va a estar saliendo y entrando muy seguido, ¿no? Estoy... Me siento como extraño. Así como de que a lo mejor... Tal vez... Eh... Estoy grabando mal simplemente porque yo no estoy escuchando el audio. Si yo no escucho el audio siento que estoy grabando mal algo. ¿Qué tal está tocando ya el carro y yo ni en cuenta? A ver. Acá. Y aquí. No. Ahí está. Eh... Se gastó un crucifijo. Ah, no. Pero agarró la puerta, ¿no? ¿Hay MF? No hay MF. Voy a dejar esto acá. ¿Agarró la puerta? Porque yo la dejé abierta, ¿no? No hay huellas, ¿verdad? A ver. Vamos a ver si me sigue hasta acá. Me eché a incienso. Vamos a ver si el Fantasma me sigue hasta acá. Hasta acá. Si me... Uy. ¿Qué haces hasta acá conmigo? ¿Qué haces hasta acá, motherfucker? ¿Me está siguiendo el Fantasma o no? Ojo. ¿Cacería? No, ¿verdad? ¿Me está siguiendo el Fantasma o no me está siguiendo? Porque eso me pareció como que el Fantasma me estaba persiguiendo, ¿eh? Ojo con eso. Ojo. Manifestación. Evento paranormal. ¿Bola? ¿Se viene la bola? ¿Qué fue eso? ¿Simplemente apagó la luz y ya? ¡Ah! Se estaba manifestando. Se estaba propagando la luz. Era manifestación. Pero yo ni idea de cómo tomarle foto ni nada de ahí. No tenemos caja. Ahí está el Fantasma. Ven, persígueme. Persígueme. No, se regresó a su cuarto. No sé dónde se manifestó. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos mano de mono, tal vez? Tenemos la mano de mono para tomarle foto al Fantasma sin necesidad de que se manifieste y nada de eso. ¡Let's go! Ok, 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 ok. Híjole, muchachos. A mí sí me está pareciendo como que esto es un... Una Banshee. Pero ni idea, ¿eh? Mira, ahí viene. ¿Viene? ¿Es cacería o qué? No. Si se prende este de aquí en algún momento, que está aquí parado y se prende, este es una Banshee. Pero no se prende. Nada más sale de su cuarto ahí un poquito y ya. Se queda ahí. Verdaderamente el Hanto no puede ser. Tampoco el Obake. Porque eso se tiene asegurada sus propias evidencias. En caso, o sea, tenemos una sola evidencia disponible. Tendría que ser para Hantu, temperaturas, pero tenemos orbes. Y para Obake, huellas dactilares, pero tenemos orbes también. Entonces, nada que ver. Tendría que ser Thayon, Ryo, Rai, Jujokai, Urei, Revenant, Pesadilla, Banshee. Y verdaderamente, con amor y paz, este fantasma no tuvo tanta actividad como para ser un Thayon de comienzo. Podría tratar de provocar una cacería por... ¿Se prendió este? ¿Se prendió este? Algo vi que se prendió, pero no tuve ni idea qué fue. Estaba viendo otro lado. Ese no fui yo. El fantasma me siguió hasta acá. El fantasma me siguió hasta acá. Creo que este es un Abanshee, muchachos. Creo que este es un Abanshee y lo vamos a descubrir por el sensor de movimiento nada más. Hello, deja el show. A ver, tengo que poner este aquí. Este lo tengo que poner aquí. Para que me indique tenga yodo. ¿Perdona? ¿Cómo estaba prendida acá y luego acá? Venga. Un Abanshee verdaderamente sí acosa muchísimo. Por ejemplo, ustedes han checado las estadísticas de la partida. Cuando termina la partida, iban y checan las estadísticas en contra de un evento panbola o qué? ¿Está cantando el fantasma? No veo nada. No veo nada. Apagó la luz nada más, yo creo, ¿no? Aparece habilidades usadas de la Abanshee. 400 millones de habilidades usadas. O sea, su habilidad de acosarte, 18 millones de veces la usó. Si es una Abanshee, no la puedo comprobar con el micrófono parabólico. Únicamente con que me persiga hasta la parte de acá. Yo diría que sí es, pero tendríamos que esperar... Me apagó el sucio de la luz, ¿no? El sucio está abajo. El sucio está en la parte de abajo. No tengo linterna para comprobar si hay cacería. Necesito ir a agarrar una linterna para saber si estamos en cacería o no. ¿Lo dejé acá? Aquí está. Ahí está. El fantasma caminó para acá. ¿Tú de temperaturas? No, sí. Ocho grados, nueve grados. Este sigue siendo el cuarto, vale. ¿Saben qué? Tendría que mover este crucifijo, yo creo, conmigo. En caso de que el fantasma así, si es una Abanshee y me está acosando, evento de bola. Vale, vale. Lo vi de reojo nomás. Ahí está. Si inicia cacería aquí conmigo, cerca de mí, los abrimos también. Ahí está. A ver. Vamos a dejar esto aquí al lado. Cuando veamos que se prende de ahí al fondo, es porque ya viene por acá el fantasma. No puede ser un... Oh, ni de todas formas. Raiju, Onryo. No creo que sea Raiju porque tiene objetos electrónicos cerca y no inicia cacería todavía. Llegamos un ratote adentro de la partida. Llegamos cuánto tiempo? Tiempo 13, casi 14 minutos, creo. Y verdaderamente no ha iniciado cacería pronto. Entonces tampoco sería pesadilla. Ahí viene. Tiene que ser una Abanshee. Explíquenme en qué maldito universo un fantasma me perseguiría desde hasta acá. Acá sería, pero parpadeo normal, ¿no? Parpadeo normal. No es Revenant. No estalle. Velocidad normal. Acabó. Inició cacería al lado de mí. No sé de dónde salió la cacería, pero... ¡Uy! Ya se había quemado el crucifijo. Vale, 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 vale. Entonces sí vuelve a la tabla el... La pesadilla y el Raiju, ¿verdad? No, pero... Raiju no aceleró cerca de objetos electrónicos, ¿verdad? ¿Verdad? A ver. A ver. Será cosa de que le deje un dispositivo electrónico por acá. O que le prenda mi linterna cerca de mí. Porque la verdad... Aquí me atrapó rápido. Me alcanzó rápido. Pero... ¿Fue porque me estuve detectando todo el tiempo la linterna y yo ni en cuenta de que era cacería? ¿O por qué fue? ¿O fue porque tenía la linterna prendida y venía súper rápido porque era un Raiju? Ustedes ya saben la respuesta. Ustedes ya saben la respuesta del fantasma y yo no la sé porque me hace falta una parte súper vital. No, ese fantasma no acelera como un Raiju. No sé si me alcanzó a ver o no. Meterme aquí. Entonces no sería un Yokai, ¿no? Porque me está detectando la linterna y está viniendo hacia mí. ¿Cierto? Aparte, nunca inicia cacería dentro de su cuarto. Reviso rápidamente. Es que ya cambió de cuarto. Es que ya cambió de cuarto. Esa es la respuesta. Tengo que prender todas las luces que pueda prender. Y no sé dónde se movió. ¿Será que se movió a la cocina? Está allá. Está aquí. Inicia cacería aquí, motherfucker. ¿Qué acá, motherfucker? Ok, inicia cacería aquí. No sé en dónde estás, maldito. Necesito que haya otra cacería. Justo cuando esté por terminar la cacería, le activamos incienso. O de una vez a mitad de cacería, nada más para que me ayude a comprobar en qué cuarto está. Porque si ya se cambió la sala, entonces sí tiene sentido que se haya aprendido de esa cosa. Miren. Pero ya está aquí otra vez. ¿Dónde se movió de cuarto? Venga. Venga, cacería. C lemon. Come on. Ahí está. ¿Tocó esta puerta? Creo que tocó esta puerta y yo la dejé entreabierta, ¿no? Come on Cacería, cacería Ese crucifijo sigue normal Uy, cacería cancelada aquí Vale Vale, Agne Entonces si está aquí el fantasma Le puedo aplicar incienso y aplicar un timer, ¿no? Uy, no se me buggeó Hay veces que se me buggeó horrible El timer y se borra todo el Se borra todo el Se cierra todo el OBS Completamente Completamente el OBS se cierra Vamos a buscar el cuarto, muchachos Este es su cuarto Pero la temperatura ya es Evento paranormal Pensé que estaba en cacería Jesús bendito Jesús de Veracruz Cúbranos con tu manto Y danos tu luz Yo creo que este es un avanshee Yo creo que este es un avanshee ¿Cierto? Porque no acelera como Raiju Según yo, tardó lo suficiente Para lo de la cacería y tal Entonces Se acerca a mí cuando le hablo Tendría que ser un avanshee Porque No sé Bueno, si tiene sentido Las temperaturas del cuarto Imagínense Estaba en el baño Pero como estuvo tanto tiempo Persiguiendome fuera del baño Y tal Se estaba saliendo a cada rato Las temperaturas regresaron A su completa normalidad Porque el fantasma se la pasó Fuera mucho tiempo Aparte de que del baño Me persigue hasta la cocina Y trata de iniciar cacería ahí Tiene que ser un avanshee Tiene que ser un avanshee Tiene que Tengo que hacer que apague una vela ¿Vale? Y tomar fotitos A ver Voy a tratar de hacer todo eso Eh Voy a tomar las grandes pastillas Una, dos, tres Cuatro pastillas de cordura Jesús bendito Jesús bendito Ok Vamos a llevar salecitas Otra cámara de fotos Debería ser sencillo Tomar fotos de 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 pisadas de De banshee En este cuarto Que está tan chiquito ¿Por qué la puerta Esta está cerrada Completamente? ¿Voy por manifestación? ¿O qué? Está pisando Y no me doy cuenta De dónde está pisando ¿Cierto? No, no hay pisadas ¿O sí? Ni idea Voy a dejar esta cámara aquí Voy por el otro montón de sal No, por la vara luminosa Incienso, mechero Luminosa Incienso Mechero No sé para qué Incienso el mechero Pero vamos para eso Hello Ahí está Hay otra pisada aquí Crucifijo Ahí está Vale Pisadas atómicas acá Ya tengo foto del hueso ¿No? Pisadas, vale No puedo creer Que esa estúpida foto Enlocuente No puedo creerlo Verdaderamente Estoy muy 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 Y harto De que las pisadas Del phasmo Estén super bugeadas A punto de obtener La partida perfecta Simplemente Por un bug No, no está sucediendo No voy a soportar Como el verdadero panzón Que soy Cuando me den el resultado En mi corazón Esa es una partida perfecta Y ni modo Y soporten Y panzones Todos Y panzones Deseo ver al fantasma Corre Estúpida Vale Ojo Que el fantasma Puede escucharnos A partir de cualquier lado ¿No? Creo que ese era El efecto secundario ¿Se buguea el Timer? Se buguea el timer Bueno A partir de ahí Cuando diga al 445 Ya me podré ir Bueno Las luces cuando se apaguen También Entonces no necesito El timer Fuck you No necesito el timer Nada más Con que se apagan Las luces Ya está ¿No? Oh my god Y tengo que hacer Que apague una vela Todavía Tengo la foto Es que hubiera sido Partida perfecta Si no es por ese Está la huella ahí O solo que haya salido En otra foto Ninguna foto Que haya tomado Abarcaba ese espacio Hasta allá Ninguna foto Ahí sale la pisada Ahí está visible La pisada No puedo creerlo Visible la pisada Y no cuenta A manas A manas Pero a A prender la vela ¿No? Perdona Eso no baja cordura ¿No? Provocar la cacería Esta no baja cordura Si está ahí Mi cámara de video Voy por otro incienso Otro mechero Voy a comprobar Que el fantasma Me vuelva a seguir Hasta la parte de acá Y de hecho Le voy a activar Incienso Ya apagó la vela Activamos incienso Más o menos Al minuto 7 ¿No? No tendría Si fuera un Y.A. No tendría por qué Activar ese Ese Sensor de movimiento Y si es una Banshee Tendría que venir acá Fuerzas Nos llevamos La manita De mono Porque descubrimos Al tipo de fantasma Sin problema Alguno Perdón La risa estúpida Partía perfecta Aquí dice Tres estrellas Claramente Tendría que ser Una Banshee Si no es una Banshee Es que no tiene Ningún sentido No tiene ningún sentido Que no fuera una Banshee Me apoyaría Con el tema De que si el fantasma Cantó o no Cantó a mitad de manifestación Pero no tengo Ni idea De si el fantasma Cantó o no Cantó La única que vi En toda la partida Fue la de bola Es toda La única manifestación Que vi La que provoqué Yo con el La mano de mono A ver Objetivos Completados Fotos Tres estrellas Todas Eh Banshee Me voy con mi respuesta Final Me voy con mi respuesta Final Si les puse volumen A ustedes ¿Verdad? Ay si que bueno Vale Está puesto El micrófono Todo bien Ok Me voy con mi respuesta Final Pues me voy con mi respuesta Final Nos vamos con Banshee ¿Ya le di? Ahí está Let's go Let's go Banshee 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 Ah Ah ¡Era una banshee! Let's go Fucking go No me pueden parar Ustedes no me pueden parar Muchachos Yo Tengo simplemente La mano de Dios Ah no esperen Esa era Esa era maladona ¿No? Yo tengo la mano de mono Literalmente en esta partida Tuve la mano de mono 500 pesitos, porque aparte cumplimos Hay cosas, bonificación perfecta Por investigar, ustedes no le lean bien Es lo que, créanme lo que dice Eh, 5 eventos Para normales, ¿cuántos vi? Yo nada más vi El de bola, sospeché de otros Dos, el que provoqué, y hay un evento que No me di cuenta para nada, creo Duración de ataque, 1.50 Tiempo de habitación favorita, bla, bla Descubrimos a Fantasa, muchachos, en este Reto de no escuchar la partida para nada Espero que les haya gustado el video, verdaderamente Si les gusta, no olviden dejar un me gusta Suscribirse si aún no lo han hecho, o convertirse En miembros de la despedida De antes, les abrazo, beso Abrazo